Hola, soy Antonio Calvo Paredes y estas son las noticias en el Tercer Planeta. Este es el resumen de noticias ambientales del 22 al 28 de agosto del 2021. Aquí los titulares. Recuperan cerca de 700 huevos de tortuga que fueron robados de playa osteonal en Costa Rica. El Tribunal Supremo de Brasil debe defender los derechos de los indígenas a la tierra en el Amazonas. La Semana Mundial del Agua en Suecia comienza con un urgente llamado a la acción. Brasil ha perdido la sexta parte de sus áreas cubiertas de agua. Cinco amenazas del cambio climático sobre las mujeres y la niñez mundial. Y nuestro resumen informativo se inicia el 22 de agosto en Centroamérica, Costa Rica. Recuperan casi 700 huevos de tortuga que fueron robados de playa osteonal en Guanacaste, Costa Rica. La fuente, el portal de noticias virtual CROI.com. El Sistema Nacional de Área de Conservación, SINAC, y la Asociación de Desarrollo Integral de Osteonal, ADIO, decomisaron en la madrugada de este domingo unos 699 huevos de tortuga lora que habían sido sustraídos de esta playa guanacasteca. Tras el decomiso, las autoridades enterraron nuevamente los huevos en la playa para que continúen con su incubación normal. Los huevos fueron enterrados en la arena nuevamente por parte de los funcionarios del SINAC y asistentes del proyecto de investigación de tortugas marinas. Se procederá con la denuncia respectiva en la Fiscalía con la finalidad de que se le dé seguimiento a este delito, citó un reporte oficial del Refugio de Vida Silvestre Osteonal. La lora es la más pequeña de las tortugas marinas, mide entre 55 y 70 centímetros de longitud en su caparazón y el peso total ronda entre 35 a 45 kilogramos. Alcanzan su madurez sexual entre los 10 y 15 años y a su vez se estima que viven unos 50 o 60 años. Sin embargo, son reproductivamente activas durante un poco más de 21 años. En promedio, cada tortuga que llega a Osteonal deposita 100 huevos. La temporada de anidación en esta playa se mantiene durante todo el año, pero con mayor fuerza en los meses de agosto y septiembre. Un agradecimiento sincero al SINAC y a la Asociación de Desarrollo Integral de Osteonal, Adío, por esta permanente vigilancia que se realiza en las playas guanacastecas de Osteonal. Bravo por ellos. 23 de agosto. Las noticias llegan desde las Naciones Unidas y la fuente, la página oficial de las Naciones Unidas. El Tribunal Supremo de Brasil debe defender los derechos de los indígenas a la tierra en el Amazonas. El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, José Francisco Calitzay, pidió al Tribunal Supremo de Brasil que garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y que rechace un planteamiento legal promovido por algunas empresas que quieren explotar los recursos naturales en tierras indígenas tradicionales. El juicio se refiere a una demanda presentada ante el Tribunal Supremo por el gobierno del estado de Santa Catarina contra el pueblo indígena Chau Kleng en relación con una zona reclamada dentro de un territorio indígena. El demandante invoca una tesis según la cual un pueblo indígena solo puede reclamar el derecho a una tierra si la ocupaba el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la actual Constitución del Brasil. La importancia de la sentencia de este caso tendrá una repercusión general y afectará otros casos similares en el país. Los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos sostienen que la Carta Magna no establece ningún límite temporal para los derechos territoriales de los indígenas y que esa fecha arbitraria no tiene en cuenta el hecho de que los pueblos indígenas pueden haber sido expulsados por la fuerza de sus tierras antes de esa fecha. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas considera que, si la Corte Suprema acepta el denominado marco temporal en su fallo sobre la demarcación de tierras previsto a finales de agosto, podría legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y avivar los conflictos en la selva amazónica y otras zonas. La decisión del tribunal no solo determinará el futuro de estas cuestiones en el Brasil durante los próximos años, sino que también señalará si el país tiene la intención de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y si respetará a las comunidades indígenas a las que no se les permitió participar en los procedimientos legales que revocaron sus derechos sobre la tierra, dijo Khalid Tsai. Importante decisión la del Tribunal Supremo de Brasil respecto a esta sentencia, ya que, como dice la nota de la ONU, demarcará el marco sobre el cual se tratarán los siguientes reclamos sobre las tierras indígenas. Y en la misma fecha, el 23 de agosto, de la parte sur de América, nos trasladamos a la parte norte de Europa, en Suecia. La Semana Mundial del Agua comienza con un urgente llamado a la acción. La fuente es la página oficial del Instituto de Agua Internacional de Estocolmo, SEAWY, por sus siglas en inglés. La Semana Mundial del Agua se inauguró el 23 de agosto con llamados a transformaciones masivas de nuestras sociedades. Participantes de más de 150 países pasarán la semana desarrollando soluciones para ayudar al mundo a abordar desafíos como la escasez de agua, la crisis climática, la pobreza y la pérdida de biodiversidad. 30 años después de su inicio, la Semana Mundial del Agua 2021 ha sido rediseñada para lograr el máximo impacto. La conferencia líder a nivel mundial relacionada con el agua se lleva a cabo del 23 al 27 de agosto como un evento gratuito en línea con la temática Crear Resiliencia Más Rápido. Creemos que la Semana Mundial del Agua sea una plataforma de acción que involucre a todos, afirmó Henrika Thomason, directora de la Semana Mundial del Agua en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, organizador del evento. La colaboración a través de las fronteras es más importante que nunca. En la próxima década, todos los sectores de la sociedad deben adelantar transformaciones masivas, explicó por su parte Thorny Holmgren, director ejecutivo de la organización, destacando el papel crucial del agua para estas transformaciones y para alcanzar las metas climáticas y los objetivos del desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas. El 2015 En su discurso de apertura, el profesor Johan Rockström del Postdam Institute for Climate Impact Research describió cómo los seres humanos están alterando peligrosamente los sistemas de soporte a la vida de la Tierra. Un ejemplo es cómo el agua dulce se ve afectada por el cambio que los seres humanos están causando en el clima y la biodiversidad. Rockström y su equipo han identificado el agua dulce como uno de los nueve límites planetarios que no deben cruzarse. El agua dulce debe estar integrada a la agenda climática, señaló Rockström. Primero debemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y luego transformarnos hacia un futuro más seguro que esté dentro de los límites planetarios. Sin embargo, según advirtió Amina Mohamed, vice secretaria general de las Naciones Unidas, el mundo no está alcanzando estos objetivos. Antes de la COVID-19 ya estábamos fuera de control y ahora lo estamos aún más. Sin embargo, la recuperación podría llevarnos de nuevo al buen camino. Una muy importante reunión que cada última semana de agosto se realiza desde hace 30 años. Esperamos que esta vez, más allá de acuerdos, se logre iniciar el proceso de protección y cuidado permanente del agua, porque de ella depende la sociedad actual en todo el planeta. Seguimos el día 23 de agosto y esta vez retornamos a Sudamérica, específicamente de vuelta al Brasil. La fuente es Efe Verde y nos dice que Brasil ha perdido la sexta parte de sus áreas cubiertas de agua. Brasil, la principal reserva hídrica del mundo, perdió más de 3 millones de hectáreas en áreas cubiertas de agua dulce en los últimos 30 años. Una problemática que prende las alarmas sobre el Pantanal, el mayor humedal del planeta, se informó este lunes. Los datos corresponden al análisis de imágenes satelitales de todo el territorio brasileño entre 1985 y el 2020. Un mapeo inédito de la dinámica de las aguas superficiales del país, realizado por MapBiomas, un proyecto multidisciplinario en el que participan varias ONG, universidades y empresas de tecnología. La superficie con agua dulce del país sudamericano pasó de 19.7 millones de hectáreas en 1991 a 16.6 millones de hectáreas en el 2020, una caída del 15.7% y una pérdida equivalente a un área del tamaño de Bélgica. Debido a los cambios climáticos, la deforestación, la construcción de hidroeléctricas y al uso excesivo del agua para el agronegocio, entre otros, estas superficies se están secando. Según el estudio, existe una clara tendencia de pérdida de superficie de agua en 8 de las 12 regiones hidrográficas y en todos los biomas del país. El Pantanal, el mayor humedad del mundo y considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta en biodiversidad de flora y fauna, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es el que ha sufrido el mayor impacto. De tener en 1988 una extensión de aguas superficiales de 2 millones de hectáreas, para el 2020 solo quedaban 458.903 hectáreas, lo que supone una reducción del 77%. Sudamérica es considerada la zona del planeta con las mayores reservas de agua y si estas reservas están desapareciendo a este nivel, en 20 años no tendremos nada. Es tiempo de actuar y de proteger nuestras aguas. El cambio climático está recodando contra la pared a todas las regiones del mundo y es necesario que reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. Llegamos así a fin de semana, 27 de agosto. 5 amenazas del cambio climático sobre las mujeres y las niñas mundial. La información nos llega desde la sede central de las Naciones Unidas y la fuente, como siempre, la página oficial de noticias de las Naciones Unidas. Nadie escapa de las consecuencias angustiosas y desgarradoras del cambio climático. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el número de personas que necesitarán asistencia humanitaria se duplicará en el 2030 debido a ello. Los grupos vulnerables y marginados, que constituyen la mayoría de las personas pobres del mundo y cuyos medios de vida dependen en gran medida de los recursos naturales, estarán expuestas a calamidades particulares. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre climático. Cuando las poblaciones son desplazadas debido al cambio climático, enfrentan un mayor riesgo de violencia basado en el género en los campamentos de refugiados o desplazados internos. Las mujeres y las niñas constituyen el 80% de las personas desplazadas a causa del cambio climático y salen a buscar recursos para administrar sus hogares caminando por territorios desconocidos, lo cual aumenta su vulnerabilidad. El Fondo de Población descubrió que la trata sexual se disparó después de que ciclones y tifones azotaran la región de Asia y el Pacífico y que la violencia de pareja aumentó durante la sequía en África Oriental, las tormentas tropicales en América Latina y otros fenómenos meteorológicos extremos similares. Igualmente, las tasas de violencia doméstica, abuso sexual y mutilación genital femenina crecieron durante largos periodos de sequía en Uganda. La violencia contra las mujeres aumentó en Pakistán tras las inundaciones y en Bangladesh después de los ciclones. Estos extremos climáticos destruyen los medios de subsistencia y exacerban la pobreza. Esto puede incentivar a las familias a cazar a sus hijas jóvenes para que haya una boca menos que alimentar, a cambio de un precio de la novia o porque creen que están mejorando las oportunidades futuras de una hija. La pérdida de cosechas debido al cambio climático también puede afectar la salud sexual y reproductiva. Un estudio determinó que después de impactos tales como la falta de alimentos, las mujeres de Tanzania que trabajaban en la agricultura pasaron a tener relaciones sexuales transaccionales para sobrevivir, lo que dio lugar a mayores tasas de infección por el VIH. El mundo debe reconocer que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión climática y que las mujeres deben formar parte de la formulación de políticas climáticas. Cuando se integra a las mujeres en esta tarea, el planeta mejora debido a huellas de carbono más bajas y mayores áreas de tierras protegidas. Y cuando el planeta mejora, todas y todos estamos mejor, asegura el fondo de población. Como se está confirmando en todos lados, las poblaciones más pobres son siempre las más vulnerables a los efectos negativos y destructivos del cambio climático. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Proverbio inglés. Y con la frase de la semana finalizamos nuestro resumen de noticias medioambientales aquí en nuestro Tercer Planeta. Agradeciendo su atención Antonio Calvo Paredes, productor y conductor, se despide de ustedes. Los esperamos la próxima semana.